Deudarse puede parecer una solución rápida para obtener bienes y servicios, pero a largo plazo puede convertirse en una trampa peligrosa para nuestra estabilidad financiera y para el bienestar personal. El endeudamiento excesivo no solo impacta nuestras finanzas, sino también nuestra salud mental. La ansiedad y el estrés derivados de la incapacidad para pagar deudas pueden llevar a problemas de salud graves y afectar nuestras relaciones personales. Además, la carga de la deuda limita nuestras oportunidades futuras, impidiendo inversiones en educación, vivienda o emprendimientos que podrían mejorar nuestra calidad de vida. Para evitar caer en esta trampa, es fundamental fomentar la educación financiera desde temprana edad. Comprender conceptos básicos como el presupuesto, el ahorro y la inversión es crucial para manejar nuestro dinero de manera efectiva. Las instituciones educativas y los gobiernos deben desempeñar un papel activo en la promoción de la alfabetización financiera, proporcionando herramientas y recursos que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas. Las instituciones financieras también tienen una responsabilidad significativa, deben promover prácticas de préstamo responsable y ofrecer productos financieros que se ajusten a las capacidades reales de los consumidores. La transparencia en los términos y condiciones de los préstamos es esencial para evitar que los consumidores se vean atrapados en deudas insostenibles. No endeudarse es clave para la estabilidad financiera y el bienestar a largo plazo. La clave está en vivir dentro de nuestras posibilidades. La libertad financiera no se encuentra en el acceso ilimitado al crédito, sino en la capacidad de gestionar nuestros recursos de manera inteligente y consciente. ¡Suscríbete al canal!